Música Dios te salve María, llena eres de gracia, señores de un montón, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el supo de tu vientre Jesús. Música Dios te salve María, llena eres de gracia, señores de un montón, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el supo de tu vientre Jesús. Música Dios te salve María, llena eres de gracia, señores de un montón, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el supo de tu vientre Jesús. Música Dios te salve María, llena eres de gracia, señores de un montón, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el supo de tu vientre Jesús. Música Dios te salve María, llena eres de gracia, señores de un montón, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el supo de tu vientre Jesús. Música Dios te salve María, llena eres de gracia, señores de un montón, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el supo de tu vientre Jesús. Música Música ¡Suscríbete al canal! 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 Amén. Dios te salve María Santísima, hija de Dios Padre, Virgen Purísima, antes del parto, en tus manos ponemos nuestra fe para que la ilumines, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios Padre, Virgen Purísima, antes del parto, en tus manos ponemos nuestra fe para que la ilumines, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios Padre, Virgen Purísima, antes del parto, en tus manos ponemos nuestra fe para que la ilumines, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios Padre, Virgen Purísima, antes del parto, en tus manos ponemos nuestra fe para que la ilumines, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendita eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Hijo de Eva, a ti si estéramos un bien y llorado en este valle de la iglesia, ya pues, Señor, abogada nuestra, vuelve a nosotros nuestros ojos y territorios, y después de este cielo, muéstranos a Jesús, fruto bendita de tu vientre, oh clemente, oh creador, oh Dios, Cristo María, juega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestros señores de Cristo. Amén. 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 ¡Gracias! 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 ¡Que viva la Purísima Concepción! ¡Viva! ¡En la ciudad de la ciudad de México! ¡No le quitan a ustedes como pedido! ¡Que viva la Purísima Concepción de Izquimpetl! ¡Viva! ¡Que viva la Purísima Concepción de Izquimpetl! ¡Viva! ¡Viva! ¡Dale un aplauso de la Santísima Virgen María! ¡Fuerte aplausos! 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 Y no son ni se deje con nosotros Y no son ni, y no son Y es solo ni no son ni ser Cerrado en mi alcoba, te suelte, me convirtió en mi camino y otro más Y me está construyendo, en medio de mi lección, ríjate como a llorar Mis amigos me vienen a buscar, me sentan a mí y me gustan Pero en mi encuentamiento, solo extraño tus besos Soy el bravo de tu amor A mi amor se está orgullo a mi casa, porque me castigar, me haces parecer Mi razón, mi razón, mi razón, mi razón desde que eres tú Mi razón, mi razón, mi razón desde que eres tú Mi razón, mi razón, eres tú mi razón desde que eres tú La Uribe Reyes, pues en Cumbia Son, 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 sí, son, 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 son Son, 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 sí, son, sonán Mirasán, mirasán, mirasán de ser y eres tú, mirasán, mirasán, y eres tú, mirasán de ser. Tú, yo, 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 yo. Yo, 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 yo. ¡Vamos! ¡En la fin! ¡Suscríbete al canal! Tengo un amor, tengo un amor que me hace bien En una boca limpio mil penas de mi corazón En una boca que malgritaba tu cuento y deseo En una boca que tuvo un espíritu que me mandó Dios Tanto me ha dado ese amor, niña que no lo quiero Tanto me ha dado esa mujer, niña que la luz del placer Tanto me ha dado ese amor, niña que no lo quiero Tanto me ha dado esa mujer, niña que la luz del placer Tengo un amor, tengo un amor, tengo un amor que me hace bien Tanto me ha dado ese amor, niña que no lo quiero Tengo un amor, tengo un amor, tengo un amor que me hace bien Tanto me ha dado ese amor, niña que no lo quiero Tengo un amor que cuida en mi bendición, a mi tradición Tengo un amor, tengo un amor, tengo un amor que me hace bien Tengo un amor que cuando muermo, muermo, con su beso Tengo un amor que sona, que lindo, que me mandó Dios Tanto me ha dado ese amor, niña que no lo quiero Tengo un amor que cuando muermo, tengo un amor que me hace bien Tengo un amor que me hace bien y y y y y y y y ¡Gracias! 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 ¡Que loco! ¡Saca esto, loco! ¡Bueno! ¡Que loco! ¡Que loco! ¡Viva la gente hermosa que nos acompaña! ¡Que loco les ponemos, Ale! A la chicha chapa Nos representamos el uno, estamos peleando velando lasี้paginas sobre perfil Gracias a todos bailadores Este condicio cuando el mundo No se no se, cuando estén voight-discuentes Nos atingimos los chinkes ¡Diche, cordill woak! La adorstellung ¡Suscríbete y ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Muchísimas gracias a todos los participantes del festival y les doy a la próxima sesión. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aquí va, aquí va! ¡Guitar, bailar! ¡Se les gusta bien, se les va a caer, se les va a caer! ¡Reno! ¡Se les gusta bien, se les va a caer, here Por favor! ¡Claro que se les va a caer, Aw! ¡To flote la leña sous! ¡Qué leña en Brighton! ¡Qué leña en Brighton! ¡Strgrrrrrrrrrrrr! ¡Suscríbete! Baila bonito, baila bonito, carnazo, baila bonito Baila bonito, baila bonito, baila bonito, carnazo, baila bonito ¡Buenos favor! ¡Y nos vamos! ¡A la verdad! 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 Hoy son los límites que me quedo Y antes de los bellos momentos ¡Ay! 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 Y seguimos ganando, seguimos gozando A ver, nos dejamos de las palmas Ahí en la primera barriguita Ahí nos dejamos de las palmas y ya recibiendo ¡Un regalito! ¡Un regalito! ¡Un regalito! ¡Un regalito! ¡Un regalito! ¡Gracias! ¡Sigue los interiores! ¡Bienvenidos sean tantos y todos ustedes! En esta fiesta en honor ¡A la buenísima Concepción! ¡Que se viene celebrando año con año! ¡A la familia hermosa de la compañía! ¡Desde Calofa! ¡De Marqués! ¡Gracias! ¡Felicidades! ¡A esta hermosa! ¡De Chicago, Oaxaca! ¡También como no! ¡Presente! ¡En esta otra fiesta! ¡Vamos gritar a las palijitas Que se subo a bailar! ¡Aquí en nuestro escenario! ¡Se va a llevar! ¡Un vestido! ¡Una palijita! ¡Rápidamente! ¡Que se subo a bailar aquí! ¡Los amigos campeáticos! ¡Somos! ¡Los amigos! ¡Los amigos de favor! ¡Pero en el escenario! ¡Por eso lo han dicho! ¡Hay tantos lacitos! ¡Está! ¡La escala! ¡Pare! ¡A ver quién gana! ¡Una palijita! ¡Una palijita! ¡Ok! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡A ver, a ver, a ver! Los amigos que están bailando aquí en el desmayo La pareja número uno ¡Déjame, Fernando, los vayas! ¡Así! ¡Moviendo la cadera! ¡Moviendo la cadera! ¡Moviendo la cadera! ¡Moviendo la cadera! ¡Eso! ¡Moviendo la cadera! A los ojos, a los ojos, a los ojos, a los dos, a las tres. Vamos, acá abajo. Vamos, ¿qué te pasa? Sexy, 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 muy bonito sexy. ¡Eso! ¡Oye! 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 ¡Seguro mañana! ¡En esta hoja! ¡A ver qué te pasa! ¡Un aplauso para la pareja número uno! ¡A la pareja número dos! ¡Vamos! ¡A la pareja número tres! Yo veo que hay dos parejas que hay un empate. ¿Sí o no? ¡Hay un empate! Ok. ¿Quieren seguir bailando? Nos acompañan para bailar esta canción. ¡Sigan bailando! Ok. ¡Oye! 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 Ok, tanto aquí como en el escenario, igual que fijamos a toda la gente hermosa, en que están acá en la pisa, en que están empezando nuestra música, en el que va a que nos vamos, los que tienen sabor a mi lugar, muchas gracias a ver las primeras palijitas, primeras palijitas, que lo bailen, con mucho sabor, pero moviendo, ahora sí, el puentecito, comence, moviendo el puentecito, moviendo el puentecito, moviendo el puentecito, spsexy, sexy, 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 sexy. Ahora la segunda marcha, otra vez, a ver bailando, como pare, así, saltando, 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 ¡Sacado! Ahora sí, la tercera cadena Ellos lo bailan ¡Así como! Suena, suena, suena Suena, suena Suena, suena Moviendo la cadena Moviendo la cintura Moviendo la cadena Moviendo la cintura ¡Eso! Ok, ahora sí Vamos a recibir esta noche A los ganadores De este hermoso vestido El aplauso para la primera pareja El aplauso para la primera pareja Para la segunda pareja Trae voto Compró voto Voto por voto Para la tercera pareja ¡Muy buenos aplausos! A ver Yo tengo entendido que la primera y segunda pareja Para el premio Para la primera pareja ¡Cuántos aplausos! ¡Para la segunda pareja! Compró voto, ¿verdad? Ok Vamos a obsequiar A la segunda pareja Y es el premio de esta noche Vamos a pasarle el vestido A ver si me queda compadre Porque si no, lo merece otra vez ¡Ándale! ¿Vas a hacer compadre? Hay que decir que son míos de esta vez Pero así, mamá De ver El premio de esta noche El premio de esta noche De ver Ahí está el vestido Ahí está Muchísimas gracias ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Eso! ¿Está bien? Vamos a obsequiar A las chicas bailadoras ¿Cómo no? Y agradecemos A Artesanías Purísima Concepción Y para La tienda del amigo Jorge Para la guapa Brianna Guadalupe Ok Muchas gracias Por habernos notado Este vestido tan hermoso A ver compadre Desde San Juan de Chicobí Desde San Juan de Chicobí Baja Atlético Para que no se vean Los compañeros Sin nada Nos vamos a hablar Una playera Por pareja Y se lo potapitean A ver quién se lo ganan ¿Saben? A la otra pared Ahí se lo reparten Porque todavía tenemos Más dinámicas esta noche Ok Cuéntanos un aplauso Para las parejas Esta noche Ok Gracias ¡Eso nos va! ¡Venga! 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 Dime ¡Venga! 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 ¡Juego! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! ¡Regresamos! ¡Gracias por ver el video! 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 Elito pañero blanco Yo te sobré tu cabello grande Yo te sobré tu cabello Yo te sobré tu cabello Carme, yo te sobré tu cabello Carme, compadre, ¡dísela! Elito de la noche sueño contigo Es que yo no es momento de ti Hacerme loco, estoy por tu cariño Hacerme loco, estoy por tu amor ¡Dísela! 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 ¡Désela! ¡Cumbia! ¡Samor, sabor! Todas las noches sueño contigo, cantando ver por el sol de ti Así me lleno, cuento y por tu cariño Así me lleno, cuento y por tu amor ¡Cumbia! ¡Dame tus besos, acercate! ¡Dame tu amor, cantando ver por el sol de ti! ¡Dame tus besos, acercate! ¡Dame tu amor! 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 por segunda canción hablamos por sentados por eso Axel, Axel Digital desde Santiago, Malaga de Pérez Vídez dejando bonito esta actividad muy guionosa con la gente bonita nos acordamos a la vez de acá cristiando Sanosita de la Buena anda pues tenemos la venta ya a unos 30 metros de promesa a precio de fábricas así de almería de los padres y vamos a bailar con el mejor de la música porque llegó la buena cumbre desde el final que vamos a bailar dice pero tenemos un poquito que está bien con el aquí en el escenario ¿verdad? a tal vez aprovechamos y vamos a ver los saludos ya para la gente de de Kiamikusas ah de Kiamikusas va soy el atch usted está solo antes de jueves a la gente hermosa a la gente que ya tiene su maravilla ¿verdad? felicidades a la gente que nos ha dado A buscar pareditas, a buscar pareditas Un sobecito a por lo que no está, algo de la sierra dije ¡Osana! ¡Otra! Y así se rodamos a la gente de la lista ¡Sí señor! ¡Otra! 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 ¡Hola! ¡Alguien volvemos a decirlo! ¡Muévela! ¡Muévela! ¡Y así lo baila la gente de... ¡Muévela! ¡Muévela! ¡Gracias! ¡Muévela! 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 Y eso se baila bien bonito Y así se baila La pola pola Y así también se lo damos Como los amigos de Zafán y Chitón Los arquebáticos Los mil cristianos de Zafán Santa de Lujo, Santa de Lujo, compa Con que indicó la pura al hombre Seguimos, seguimos, seguimos Y así lo baila Santiago Quintepén Víjes Oaxaca Qué bonito lo baila mi gente hermosa La música regional oaxaquena La música de la tierra norte Algo de los Víjes, ¿verdad? Mántale a vos, padre, algo Víjela Quintepén Víjela Quintepén Víjela Quintepén Víjela 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 Quintepén Víjela Por el abrazo Cior자 ¡Gracias! 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 ¿Y cómo están esta noche, mi gente hermosa? Toda la gente que anda piqueando Arriba la cervecita, corona, victoria, 2X, indio, indio Mándalo pues, arriba la cervecita, eso Estamos de ambiente, no estamos en un velorio Y así lo bailan ¡Hey! 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 Y viene de bodito bailando Tanto bonito que suena, que suena, que suena Me dice ¡Hey! ¡Hey! ¡Bágale! ¡Dice nada! ¡Baila, baila, baila! Eso, eso, que se baila Usted sí sabe Una velarcita para allá Eso es todo Vuelta, vuelta, vuelta Vuelta, vuelta, vuelta Vuelta, vuelta Vuelta, vuelta, vuelta Vuelta, vuelta, vuelta Vuelta, vuelta Vuelta, vuelta Vuelta, vuelta, vuelta Vuelta, vuelta, vuelta Vuelta, vuelta, vuelta ¡Saga! 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 ¡Muébate, muébate, muébate, muébate! ¡Muébate! ¡Vaya! 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 Así se baila el papá Copa! O es de esta noche. Todo el mundo moviendo. Comiendo el bote. ¡Álacé, mi papá! ¡Gracias! 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 ¡Felicidades! Gracias, mi voz, de... La fama de mi señoral. ¡No! 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 ¡Ope, ope, ope! ¡La música sigue, la música sigue! ¡Eso! Sapa, sapa y sapa, sapa, sapa y sapa y sapa Marga de bomba, si se baila la chilena La chilena moderna se despediría, pabrón Málgala, compadre, dísela Para Richito, son dos Para Richito, son dos Para Richito, son dos Sapa, 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 sapa Málgala, compadre, dísela 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 Suena de pulmón Los aplausos Un aplauso a toda la gente bailadora, la gente hermosa y no cantar con la otra gente bailador raro a los negros Después el order de la Luna la thriving de una buena espelda La laughing de las luminas tussen la niñez la broma de tus negros La...? Sepiegas en tu padre El orden de tres La siguiente очка Z listened Vain Suave, suave, fuertecita por aquí. Fuertecita por acá. Si te quiero, si te quiero mi amor, si te amo con la pasión Pero no lo dices como una intención, cuando te lo pierdas con tu corazón Si te quiero, si te quiero mi amor, si te amo con la pasión Pero no lo dices como una intención Si te quiero, si te quiero, si te quiero, si te amo con la pasión Ok, poni, 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 poni... ¡Bare a la Te rav a la Buña! Eso, y así se mueve la cuña del ayer Algo que estuvo sonando hace unos ayeres, ¿verdad? O sea, la gente de fondo, palacoy Antes-pues lleva la poñita esquiva Recordando la música de ayer Sonando en esta madrugada, esta noche ¡Viva Maravilloso! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cuántos aplausos! Recuerden que esto es totalmente en vivo Acá nos vamos hacia dos pies Oye, papi, queríamos saber si es su nómina, si es su nómina No, a ti no A ti no, a ti no es de nada, no es de nada Pero no te preocupes, confío, no, porque siempre van a pelear Vengo la tarde, salgo la tarde Vengo lo que siempre soñé Venga, 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 venga Oye, venga, venga Que suelte el beso, que suelte el beso Que suelte el beso Que suelte el beso A ver, venga, venga, venga Así es, a ver, a ver Que suelte el beso Aaaa, suelte Ya vengo la botella sin mientes ¡Muchas! 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 Por encima Concepción de la familia Juárez López ¡Ok! ¡Nos invitamos a bailar! ¡Muchas! ¡A algo que nos pidieron! ¡Traemos después un poco! ¡Solamente que hay que acercarse para pedir su tema! ¡Ok! ¡Ven! ¡Recuerden que todavía nos quedan... ...unas dos, tres veces! ¡Ay! ¡Ay! ¡No salimos aquí! ¡A lo que se va a pedir! ¡Los invitamos a bailar! ¡A lo que nos está viendo ¡Venga! ¡Venga! Mi reguita hermosa, la vida preciera, como nuestra bomba es que se tocan en amor. Tu mi chiquitita, te ando vacillando, te ando enamorando con grande amor. Mañana pasado, yo fui a tu casa, fumaba tu tren a una silla para mí. Tu mi chiquitita, te ando vacillando, te ando contenta porque soy a ti. ¡Eso! De arriba, de ese día que tú te ves. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No, no, no! ¡Eso, no, no! ¡Eso, no, no! ¡Eso, no! Llegué mi reguita hermosa, cuando tomo un grito, siento tantas ganas de contigo la vida. ¡Ay, chiquitita! Tu mi chiquitita, te ando vacillando, te ando enamorando y en ti me pongo a pensar. Mañana pasado, yo voy a tu casa, tu mamá te ordena una silla para mí. Y una Cos, yo voy a tu casa, mi pobre. Y una cosa juntas. ¡Ay, no! Conchita de la buena Eso Los siglos menos Los siglos cerros Manuel y Siglos Romano Anda Los siglos No ríen porque Los siglos menos Para el Facebook Trineña y termosa Lina más de cielo Como los tapongos Que se encuentran en la flor Abreme, Pecayo No solo Tu mi chiquitita Te acabas citando Te has enamorado Y otra te vuelvo Mañana pasado Yo voy a tu casa Tu mamá te ordena Una silla para mi Tu mi chiquitita Mi texto milagre Porque no importa Porque soy aquí Amén No voy a tu casa No voy a tu casa No voy a tu casa Saludos a tu familia A tu familia Y la noche Que les hablan Vamos a irnos a ver Con el tema Mi famosa Hoy vamos a irme Santiago de Súlterme Muchas gracias A Mayel López A esta presentación Y a concluir nuestra promesa Si hija Sra. Uy, 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 uy ¡Suscríbete al canal! 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 una pierna en piscina, ahora una, ¡boya! ¡Eso! 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 ¡Gracias! 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 ¡Viva la tera! Estas cantas y elásticas y eléctricas urién cante ¡Viva la noodles! Viva la dos saque ¿Vena la gente bonita bailando, gozando? la gente que se adora con las palmas de arriba ponte las palmas de arriba a ver, a ver, arriba la cervecita eso, las palmas de arriba arriba, palmas de arriba mi gente bonita, palmas a ver chicas, chicas, chicas palmas de arriba o no, que te en español palmas de arriba o puro puro mige oh, esto lo se le dice meraviglios ponte las palmas de arriba ponte las palmas de arriba ponte las palmas de arriba cuando se nos resiste ya se quita la canción que luego lleva se te deja corazón cuando se nos resiste y nos resiste la canción cuando se nos resiste es mi corazón la forma de arriba ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!